¡Solo mi amada! ¡Hola! ¡Aquí estamos! El embajador de la machata Y el casting auténtica Te explicaremos La machata auténtica Cómo bailamos nosotras los dominicanos ¡Mira los pasillos! ¡Mira los pasillos! ¡Inventorazón, mi amada! ¡Me lo amas! ¿Ya tú sabes Cuadrado Mágico? ¡Claro que sí! Ya lo hemos practicado en primera clase Y es realmente una magia verdadera Pero ahora estamos concentrando En doble y triple En Guadrado ¡Sí! Es súper importante para nosotros los dominicanos Lo usamos mucho Hasta que se olviden Guadrado con Simpletá ¡Claro que no! Nosotros comenzamos la música con Simpletá También lo usamos en la música romántica Y bailando lentamente con su pareja Doble y triple ¡Ya tú sabes! Pero primero empezamos con Básico Ok Entonces repetimos Simpletá en Guadrado 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 3, 3, 3… Facil. Vamos a ver otro ángulo. Entonces, 1, 2, 3, 3. Continuamos con doble. Todavía falta triple. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. El tío inventó la suena. Pero se pueden hacer muy duro. O se pueden hacer muy ligero, como volando. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Suena muy duro. Entonces, tomamos versión ligero. 1, 2, 3, 4. Como volando. Dominicanos hablan mucho de piquete. Un poco de acento en el baile. Claro. Haremos, mostramos piquete en tri-tri. Llegamos en tri-tri de guarrado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esto es otra forma de piquete de mujeres. Y swing se puede mostrar con pasos cruzados. Paso cruzado. Primer paso adelante. Y después cruzando. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Entonces, el swing. El swing se puede hacer con curva abajo o curva arriba. Ahora mostramos curva arriba. Él está cruzado. Cu, lo, pa, pa, pa. Cu, lo, pa, pa. En esta clase mostramos los pasos más grandes. Para que ustedes puedan ver más detalladamente. Pero realmente es más pequeño. Mientras más pequeño, mucho mejor. Vamos a ver cómo se hacen los pasos de triple. En abierto, semiabierto y cerrado. 1, 2, pa, pa, pa. 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 2, pa, 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 pa. En guardado básico, con simple tap, movemos el cuerpo tres veces. Esto es mover cuerpo. Esto es primero, segundo, tercero tap. pero en triple podemos hacer solamente dos veces un, do, pa, 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 repetir un, do, pa, pa, pa ahora en práctica es posible bailar triple sin ningún movimiento de cuerpo o con movimientos exagerados dependientes ¿qué música pide? triple contamos un, do, pa, pa, pa y el doble contamos un, dos, tres, pa, pa un, dos, tres, pa, pa nosotros usamos esta mito de pa, pa no usamos cha, cha porque esta es pachata esta no se llama baile, cha, cha, cha y además a decir cha, cha toma demasiado tiempo es muy grave en doble un, dos, tres, cha, cha ya está fuera del ritmo por eso es mucho más fácil contar un, dos, tres, pa, pa si, hay personas que les gusta más contar la melodía de la música cuando van a aprender porque si lo hacen con números se equivocan 9 ahora es tiempo para ir al paso del doble un, dos, tres, pa un, dos, tres, pa un, dos, tres, pa A mí me hace siempre la misma pregunta Que si mi pareja hace doble, yo tengo que bailar doble Preferablemente sí Sería mejor si ambos hacen doble o ambos hacen triple No es ningún grave problema si uno hace doble y uno hace triple Si nuestro ritmo aquí arriba está correcto Entonces pies pueden hacer básicamente cualquier cosa y cualquier truco Pero cuando estamos en semi cerrado y cerrado No miramos los pies ¿Cómo entonces sabemos si estamos en doble o si estamos en triple? Se siente un papa cuando llega doble Exacto, doble es enfocado, haremos papá Y por eso mujeres instantáneamente sienten esta papá Y cuando estamos en triple, ya esta paso triple para papá Se sienten Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video